El doctor Enrique Lanzarini, colega del País Hermano de Chile, profesor asociado de cirugía en la Universidad de Chile, especialista en cirugía digestiva y metabólica, un gusto tenerte de vuelta en casa, así que vení, el estrado es tuyo. Y después de esta conferencia vamos a posponer la charla desde Estados Unidos de Wexner para pasar a la cirugía en vivo y ahí el que tenga preguntas acerca de las disertaciones previas lo podemos hacer junto con preguntas que se pueden hacer a los cirujanos que están en quirófano. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a todo el comité organizador. Es un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Ahí sí? Bueno, vamos a empezar a hablar de temas bien específicos, tal como la brillante presentación anterior. Y vamos a enfocarnos entonces ahora a cirugía guiada por fluorescencia en cáncer gástrico, específicamente en lo que tiene que ver con mapeo linfático. Aunque fluorescencia en cáncer gástrico la podemos utilizar en distintas aplicaciones, nos vamos a enfocar en la disección del infonovo sentinela, que en nuestros países en Occidente no es tan frecuente como en Japón y Corea, y en una linfodendectomía estándar o linfodendectomía radical. Para ello es importante mencionar este trabajo, que es el estudio más importante desde Corea, el Senorita Triad, que ha comparado pacientes operados con navegación laparoscópica del infonovo sentinela versus la gastrectomía estándar en pacientes con cáncer gástrico incipiente. Ahí ustedes pueden ver que son aproximadamente 260 pacientes por rama utilizando verde indocenina y una albúmina marcada. Y si la resección de los linfodendocentinelas fueron negativas, entonces se preservó el estómago. Y la verdad es que los resultados de este estudio son comparables a ambos grupos, tanto desde el punto de vista de resultados quirúrgicos probablemente tal, pero lo más importante en sobrevida libre de enfermedad a 3 y recientemente este año publicado a 5 años. Además, el grupo que se realizó preservación, ¿cierto? Ganglios sentinelas negativos, tuvo mejor calidad de vida y nutrición a largo plazo. Por lo tanto, es algo que en nuestros países tenemos que estar atentos, que probablemente en algunos casos van a poder ser subsidiarios de preservar, no hacer grandes resecciones con los beneficios que esto tiene. La Sociedad Internacional de Cirugía Guiada por Fluorescencia hace un par de años publicó esta encuesta, en la cual tuve la suerte de participar. Y hay consenso en algunas cosas. Yo aquí solo menciono los principales, que el verde indocenina es aceptable como método único en el linfodendocentinelas, en cáncer gástrico, que esta disección debe estar limitado a tumores que son de unos menores a 4 centímetros, y en general se recomienda la inyección submucosa endoscópica peritumoral el mismo día. Y por supuesto, se necesita más investigación aún para aplicaciones específicas. Del punto de vista ahora del mapeo linfático, cuando realizamos una cirugía radical, una linfadenectomía, sabemos que una buena linfadenectomía es un desafío para el cirujano que se dedica a esto. Por supuesto, la morbilidad pooperatoria es un tema importante, y lo que hemos visto hasta ahora con el verde indocenina es que permite distinguir los ganglios, reduciendo la dificultad, aumentando la precisión y la eficiencia. Incluso hay múltiples reportes en que aumenta la cantidad de linfonodos resecados, y desde mi punto de vista lo más importante es que disminuye el non-compliance. ¿Qué significa eso? Nosotros creemos que estamos resecando un grupo linfonodal, y posteriormente la biopsia muestra que no había linfonodos en ese grupo, es decir, dejar linfonodos en el paciente. Este es el estudio más importante en este tema, es un prospectivo randomizado proveniente de China, con 129 pacientes en una rama que fue a gastrectomía, con linfadenectomía, utilizando verde indocenina, y otra rama que no. Este es el protocolo. Ellos inyectaron peritumoral en cuatro puntos el día previo a la cirugía, un total de 2.5 miligramos, y lo que ellos mostraron como resultados finales, digamos, es que ellos tuvieron una cosecha linfonodal significativamente mejor en el grupo que utilizaron fluorescencia, y lo más importante es que tuvieron un non-compliance significativamente menor, es decir, sacaron, resecaron de forma más precisa, más eficiente los grupos linfonodales. Y, impresionantemente, este grupo publicó recientemente el resultado de este trial, con una sobrevida global y una sobrevida libre de enfermedad significativamente mejor en el grupo que fue a tres años, que fue con cirugía, digamos, linfadenectomía guiada por fluorescencia. Por supuesto, este es un grupo único en este momento, hay que ver si esto es replicado en otros centros o no. Y, algo importante, ellos tuvieron menos recurrencia, significativamente menor, en el grupo con fluorescencia, y por lo tanto, ellos plantean que la linfadenectomía laparoscópica guiada por fluorescencia segura, eficaz, para prolongar la supervivencia de los pacientes con cáncer gástrico resecable, y que debiese ser utilizada en forma rutinaria. Insisto, este es el único trabajo que muestra esto, y hay que ver si esto es reproducible en otros centros o no. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro protocolo local, digamos? Aquí les muestro básicamente nuestra idea, nuestro objetivo, que es, a través de dos punciones estratégicamente localizadas en el estómago, queremos que los grupos linfonodales, ¿cierto?, de la primera y la segunda barrera, se hagan fluorescentes. En total, inyectamos 2.5 miligramos, dividido, ¿cierto?, en las dos inyecciones, tal como muestra el esquema que ustedes ven en pantalla. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo, esto es lo que hacemos, la punción la realizamos, por supuesto, en el intraoperatorio, tanto por vía laparoscópica, como también por vía endoscópica. Aquí les muestro la punción de los dos puntos que les comenté, por vía laparoscópica, utilizamos esa aguja muy fina, y aquí lo importante es que no se vaya a producir un derrame del verde en la cavidad, porque les va a contaminar la visión. Vemos rápidamente los primeros pasos linfáticos que llevan el verde a los primeros linfonodos. Comenzamos, por supuesto, nuestra disección, y ahí ya podemos ver los primeros linfonodos como se hacen fluorescente. Ahí les mostré parte del grupo 4, de la curvatura mayor. Esta es la zona más compleja de esta cirugía, que es el grupo número 6, infrapilórico. Ahí están los pasos gastroepiploicos derechos. Es muy fácil dejar linfonodos a este nivel en el paciente, y por lo tanto aquí tenemos la localización exacta de los linfonodos, y por lo tanto hacemos una linfonectomía más eficiente. Ahí estamos mostrando el grupo número 6, infrapilórico. Se ven los ganglios fluorescentes. Incluso vemos los pasos linfáticos que conectan este grupo con el grupo número 4 de la curvatura mayor. Ahí ustedes pueden ver la zona de la punción y los pasos linfáticos que se ven fluorescentes con los ganglios también fluorescentes. Vamos a la curvatura menor. Podemos ver la vía biliar. Nos va a servir, cierto, como referencia para nuestra disección, nuestra sección duvenal. Realizamos toda la linfonectomía a nivel de la arteria hepática propia y la aumentectomía menor. Y en este caso, les muestro este caso específicamente para que vean la gran utilidad de la fluorescencia, porque tiene una arteria hepática izquierda dominante. Ahí estamos viendo todos los linfonodos de la curvatura menor, los linfonodos retroperitoneales del tronco celíaco y la arteria hepática. Entonces, en este paciente tenemos que preservar esta arteria hepática izquierda, lo cual hace que nuestra cirugía se vuelva más compleja desde el punto de vista de la linfonectomía. Ahí ven rápidamente la sección del duodeno para poder continuar con la linfonectomía de la segunda barrera. Ahí ya estamos trabajando sobre el borde superior del páncreas y vamos a resecar todos los linfonodos que están en el tronco celíaco, la arteria hepática común. Ahí estamos viendo la disección sobre la arteria esplénica y podemos ver la localización exacta de nuestros linfonodos y, por lo tanto, ir haciendo un verdadero control de calidad de nuestra linfonectomía. Ahí estamos trabajando ya sobre un tronco, sobre el tronco celíaco y sobre el tronco arterial en común. Ahí ustedes pueden ver los linfonodos claramente. Hay una arteria, ¿cierto? Un tronco común para la arteria hepática izquierda y para la gástrica izquierda. Y lo que quiero mostrar aquí es cómo podemos realizar esta disección viendo en forma precisa la ubicación de los linfonodos. Y eso, por supuesto, que nos favorece bastante para realizar una correcta disección y cumplir de la mejor forma la resección de todos los grupos y reducir el non-compliance. Ahí ustedes pueden ver, ya tenemos disecado este tronco común de la arteria hepática izquierda y gástrica izquierda y vamos entonces a realizar la sección de la arteria gástrica izquierda. Ahí ustedes pueden ver cómo queda, se preserva. Y esta es una gastrectomía subtotal, así que vamos a remover todo el tejido linfograso del esófago abdominal hacia la curvatura menor. Posteriormente retiramos la pieza a través de una incisión de fanestil y hacemos una revisión de los grupos linfonodales que en este caso se ven perfectamente fluorescentes, tal como lo vieron en el video. La reconstrucción, esto es muy rápido, solamente para mostrar la reconstrucción es en la gastroayuno en estomosis. La enteroenteroanastomosis o el pie de la IDRU en doble loop hacemos una sección entre la anastomosis y siempre quedando conformada la IDRU. Siempre hacemos, justo antes de hacer la anastomosis y una vez hecha la anastomosis hacemos una prueba de perfusión con inyección intravenosa del verde, 2,5 miligramos que lo hace el anestesista y podemos entonces verificar la perfusión de nuestra anastomosis. Ahora les muestro lo que hacemos en cirugía robótica que es básicamente lo mismo. Ahí estamos viendo las dos inyecciones en la pared gástrica. La verdad que ahí podemos ver los linfonodos hacia la curvatura menor. Esto es un poco para mostrar la visión que tenemos en cirugía robótica. Probablemente si bien es cierto aquí tenemos visión 3D que nos favorece bastante pero no tenemos la imagen superpuesta que tenemos por la paroscopía donde seguimos operando. Aquí vamos cambiando a la visión de modo contraste. Entonces vemos dónde están los linfonodos, vemos dónde están los vasos linfáticos, volvemos a la visión convencional y seguimos operando. Ahí ustedes pueden ver nuevamente el grupo número 4, el grupo número 6 y aquí ya vamos a revisar la sección del duodeno. Ahí pueden ver entonces cómo se ven fluorescentes toda la cadena desde el grupo paracardial derecho, el grupo 1, el grupo número 3 a lo largo de toda la curvatura gástrica menor. Ahora van a ver cómo se ven los linfonodos del grupo número 7 de la arteria gástrica izquierda que ahí los pueden ver perfectamente dónde están ubicados y ahora los linfonodos a nivel del tronco celíaco y la arteria hepática en su parte anterior. Por lo tanto hacemos una linfa de anectomía bastante segura, la verdad que uno se siente con mucha confianza de que va en el plano correcto y no está dejando linfonodos en el paciente. Ahí ya vemos la arteria hepática disecada, el tronco celíaco disecado, se ve la arteria gástrica izquierda y allá un linfonodo del grupo número 9, del tronco celíaco que lo tenemos identificado y lo podemos resecar sin mayor problema. Ahí vemos cómo vamos haciendo el control de calidad y los linfonodos van siendo resecados. Nuevamente, en este caso una gastrectomía total, hacemos una prueba de perfusión, ahí se ve cómo llega el verde al corazón y va a comenzar la fase arterial que es la que ustedes ven y podemos entonces verificar que nuestras asas y ayunales, nuestra anastomosis se están realizando en un tejido bien perfundido. Ahí pueden ver, ahí arriba vamos a mostrar el esófago, el esófago y una anastomosis. Si ustedes ven un pequeño vértice ahí un poco gris, siempre tenemos cuidado con eso y en caso de que consideremos que haya falta de perfusión, entonces realizamos una imaginación. Muy rápidamente, les muestro nuestra experiencia en nuestros primeros 20 casos. La mediana de linfonodos resecados es de 41 y lo que quiero resaltar aquí es la gran sensibilidad que tiene la fluorescencia en la linfadenectomía con la primera barrera ganglionar que es altamente sensible para ser detectada por la fluorescencia. ¿Cuáles son las limitaciones desde mi punto de vista? Bueno, la inyección endoscópica aumenta el costo, la inyección laparoscópica tiene este riesgo de poder contaminar el campo, por lo tanto hay que ser bastante cuidadoso, pero bueno, eso uno, una vez que uno ya aprende los detalles, la técnica, lo puede hacer sin problema. Los falsos negativos, bueno, cuando tenemos pacientes con adenopatías tumorales importantes, cuando tenemos bulquiadenopático se produce bloqueo de los linfáticos y esos linfonodos no son, no se hacen fluorescentes, no llega al verde a esos linfáticos porque los pasos están bloqueados. Tras neoadjuvancia también, estos pacientes, los linfonodos tumorales, ¿cierto?, son reemplazados por un tejido fibroso en que no, por supuesto, no vamos a encontrar, no encontramos linfonodos y por lo tanto tampoco vemos fluorescencia en ellos. Terminando, como conclusiones, podemos decir que el mapeo linfático en cáncer gástrico guiado por fluorescencia tiene bastantes ventajas desde el punto de vista clínico. La disección del linfonodos en tinela podría reemplazar cirugías más radicales, disminuyendo el tiempo operatorio y las complicaciones y mejorando la calidad de vida. La disección del linfonodos en tinela también podría seleccionar pacientes con cáncer gástrico incipiente para resección endoscópica. Me refiero a los pacientes que son incipientes que no tienen indicación formal de resección endoscópica, pero al hacer linfonodos en tinela sí podrían ir a resección endoscópica y en linfonectomía más radical entonces puede guiar a los cirujanos a realizar una mejor cosecha linfonodal del punto de vista de ganglios resecados, del número, reducir el incumplimiento de la disección que probablemente es lo más importante, mejorando la estadificación y quizás la sobreviva, veremos si existen otros grupos que puedan replicar lo que el grupo chino ha mostrado. El desarrollo por supuesto tecnológico en esta área y la creciente disponibilidad de sistemas visuales más potentes van a transformar alguna de estas aplicaciones en el estándar, no les quepa ninguna duda. Por supuesto se necesitan más ensayos aleatorios multicéntricos para validar todas las aplicaciones. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!